Eran pasadas las 11 de la mañana de este lunes, cuando un microbus perteneciente a la línea Vida Láctea colisionó violentamente con un árbol en la avenida Colón, a la altura del cruce Los Cóndores en Talcahuano, dejando como saldo 12 personas lesionadas. De acuerdo a la información proporcionada por testigos, un camión con acoplado que se dirigía por la pista que conduce hacia Concepción obligó al conductor de un microbus a realizar una repentina maniobra, cayendo a un pequeño canal y chocando de frente contra un árbol. Hasta el lugar concurrieron voluntarios de bomberos de la 3ª y 5ª Compañía de la Comuna Puerto, además de diversas patrullas de carabineros que se encontraban en las proximidades del hecho, resguardando una marcha de estudiantes que se dirigía a Concepción. Los lesionados fueron trasladados por personal del SAMU hasta el servicio de urgencias del Hospital Las Higueras de Talcahuano, todos fuera de riesgo vital. Las causas de este choque serán investigadas por personal de la CIA de carabineros, quienes tendrán como principal apoyo las imágenes proporcionadas por un sistema de grabación que ocupaba el microbus de la Vía Láctea que sufrió el accidente.